Hola que tal amigos de Android DHD, espero que estén muy pero que muy bien y bueno como pueden ver son las 11 de la noche iba a grabar otro vídeo pero me di cuenta de una super noticia que ya está disponible Super Mario Room para Android totalmente oficial, bueno vamos a ver como lo descargamos, de verdad es que ya lo jugué un poquito, está super elegante y bueno lo que vamos a hacer primero es entrar a Google Play y vamos a buscar Super Mario Room y si no los encuentra por ejemplo yo acá lo tengo pues de principal, yo estoy acá en España si no te va a salir es porque no está disponible en tu país, de igual manera te dejaré el link aquí abajito en la descripción del vídeo para que tú puedas entrar y puedas verificar si está disponible o no, si está disponible pues le das a instalar tiene muy poquitas instalaciones creo que unas 10 a 50 más o menos porque recién salió hace más o menos una hora y justo hoy mismo salió la versión 2.0 para iOS que salió en diciembre cuando se estrenó, hoy salió la 2.0 y aquí ya tenemos la 2.0 o sea que está totalmente actualizado, acá está pues todo, los mundos, la verdad estos gráficos están super chéveres y yo creo que es uno de los mejores títulos que está más bien adaptado de consolas pues antiguas para dispositivos móviles así que si no es disponible en tu país entonces te dejaré otro link en la descripción en el mismo blog para que puedas descargar la APK y puedas instalar el juego de la APK ya como todos sabemos y lo instalas y listo vamos a darle a abrir el juego, vamos a probarlo un poquito a ver que tal, realmente pues yo en iOS no he jugado todavía acá está la primera entrada y la verdad es que está super chévere, está muy bacano de jugar, muy sencillito toca acá para empezar, vamos a subirle aquí el volumen bueno al principio cuando inicia la primera vez te dice que de qué país eres, te pregunta el nombre y demás acá tenemos los mundos, carrera, vamos a jugar acá esta carrera que está acá por ejemplo vamos a darle acá a aceptar y vamos a empezar, aquí tenemos una carrera que vamos a jugar contra, bueno Nintendo por los 100 puntos que está acá vamos a comenzar acá, ahí lo sacamos, listo si tocamos vamos saltando si tocamos dos veces o presionamos una presión larga pues hace un salto bastante grande uy, cuidado, cuidado hace un salto bastante grande y si presionamos una vez pues simplemente saltamos eso es nuestro objetivo, coger las moneditas estas rosadas que se cogen en muchos niveles que es super imprescindible coger, ah no puede coger nada ya que de malas listo, ay no, 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 no puedo eso, si damos varias veces ya saben que eh, salta, bueno acá ya me está ganando los obstáculos pequeños los salta el mismo el mismo Mario presionamos aquí un rato vamos por acá si justo antes de que nos aparezca el malo hacemos una pequeña saltamos antes, hace unas acrobacias bastante chéveres vamos rápido, rápido y bueno muchachos, ahí como pueden estar viendo espero que, listo, cogimos la que era la verdad que está súper chévere, muy adictivo estaré jugando estos días y bueno, espero que lo puedan disfrutar también todos ustedes ah, se me perdió vamos rápido, rápido no llegamos, no llegamos bueno, fin, se acabó la carrera bueno, por acá estamos al menos un poquito, vieron lo que era si tocamos doble, hace un salto pues más o menos como una acrobacia si tenemos pulsado un rato hace ya lo que sería a ver quién ganó y por 31 casi, casi 36 uy, como, como y entonces si tenemos presionado en la pantalla hace un salto hace un salto grande y la verdad porque está súper chévere 180 y gane 164 bien, 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 bien genial 255 victoria, eh bueno, la verdad está bastante gráficamente está muy elegante conserva sus principios obviamente no pixelados sino súper definidos los principios de este juego donde pues hemos jugado yo creo que todos muy elegante vamos a darle a que aceptar vamos a entrar por acá al bueno, tenemos acá la parte del reino y creo que son tres mundos no creo que son mundos o tres niveles que son gratis y luego dentro del juego creo que vale 9,99 euros o algo así no estoy muy seguro pues es la primera vez que juego acá tenemos los mundos por ejemplo ya me jugué una partida que tenía que ir a salvar a la princesa esta de hecho no lo pasé muy bien pero acá tenemos los seis mundos la última vamos a ahogar un poquito esta, tu récord empezamos acá aquí si presionamos varias veces en la pantalla pues iremos escalando para ir cogiendo todas las monedas posibles y mucho cuidado arriba vamos para acá uy, esa planta carnívora oh, me comió bueno muchachos espero que les haya gustado este video ya saben si fue así no olviden compartirlo con todos sus amigos en sus redes sociales para que puedan descargar este video y también puedan disfrutarlo no olviden seguirnos en las redes sociales y no olviden también suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta bien grande nos vemos y chao y chao